Hola, hola, buenos días a todos. Espero que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Rebe para todas esas personitas nuevas que se están integrando. A todos les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Oregon. Miren, el día de hoy me las voy a llevar de compras a la tienda de segunda, como están viendo. Trajeron algunos muebles nuevos. Miren esta consola, qué bonita se ve. Es todo lo que se está utilizando ahorita, lo que es la combinación de la madera con lo de herrería. Si se fijan, está muy, muy bonita y súper delgadita, que es lo que me gusta. El precio se los voy a mostrar ahorita. Creo que son 299 dólares, pero la verdad está muy, muy bonita. Y como saben, es de la tienda que siempre les he mencionado, que está súper cara. Vean el terminado que tiene, se ve muy bonito todo. Este sillón también está bonito. Creo que este sillón se hacía cama. Me gustó el estilo que tiene la tela. El color, el único detalle que tenía era eso, que estaba un poco sucio. Pero en sí, recuerden que todo lo que les he mostrado de muebles son nuevos. Por acá encontramos la sección donde hay zapatos, bolsas y miren lo que me encontré en la parte de aquí arriba. Este hermoso candelabro que la verdad está hermoso. Está bien, bien bonito. Me imagino que debe estar súper caro en línea. Si lo buscara, aquí lo están dando por... Ay, no alcancé a ver bien. Esta es la paleta de colores que tienen ahorita los descuentos en la tienda. Vean esta mesa. Me enamoré de esta mesa. Súper bonita. Yo creo que de este color voy a terminar pintando mi mesa, que también compré en la tienda de la segunda. Ya me tardé en pintar, la verdad, pero ya, ya me tengo que apurar para pintarla y vean el color, el color, perdón. Vean el precio que tiene. El color también me encantó porque es una madera, como que la lijaron y le pusieron como que un color blanco y después lo limpiaron. Así quiero hacer la mía. Vean esta mesita de centro, 99. Costaba. Está sucia, obviamente, pero como les he dicho, todo lo de aquí está nuevo. Está súper bien para guardar cosas, si se fijan. A mí la verdad me gustó. Me gustaría como para las que tienen niños, o bueno, las que tenemos niños y guardar los juguetes. ¿Se imaginan en la sala? Estaría genial. Yo antes, hace muchos años, tenía una así parecida, pero era cuadrada. Y me servía muchísimo para guardar todos los juguetes de mi niño. Y así ya no había tanto reguero en la sala. Miren, esta litera está muy bonita para un cuarto de algún niño, una niña. La verdad, éste las estuve buscando en línea y están bien caras en la tienda que les he mencionado. Y vean aquí por cuánto la están dando. Miren, está totalmente nueva, como se los he dicho. A mí me gustó como para Alexa, para su cuartito, ya que primeramente Dios ojalá lo tenga. Y pintarla como en un color rosita. También estaba buscando alfombras, vean. Ahorita tienen muchísimas alfombras. Aquí están las etiquetas. El otro día vi una que me gustó para la niña, pero la sentí como muy chiquita. Así es que estoy esperando a ver si sale una un poco más grande para, primeramente, Dios cuando tenga su cuarto decorárselo. Miren, por aquí tienen más muebles, silloncitos. Estos sillones son de terraza, el que les enseñé. Este verde me gusta, se ve muy bonito. Imagínenselo así recargado en una, en un cuarto. Las que tienen mucho espacio, se vería muy bonito en los pies de la cama. La verdad, esa es una idea que yo tengo y me gustaría hacerla. Miren, por acá les voy a mostrar. Este mueble sí ya tiene un poquito más de tiempo. También se ve muy bonito. Este es como para la entrada. Vean el precio, doscientos. Y lo bajaron porque cuando yo lo vi lo tenían en cuatrocientos. Y como ya tiene tiempo, entonces ya lo pusieron más económico. Está muy bonito. Si se fijan, el color también me encanta. Tienen muchas cositas. Nada más es cuestión de, como siempre les he dicho, de saber comprar. No se espanten por los precios. En línea están más caros. Y créanme que estos muebles son de muy buena calidad. Eso sí se los recomiendo muchísimo. Para todas las que van a comprar a la tienda de segunda, chequen bien la calidad de los muebles. Vean, aquí hay otro pequeño, otra mesita pequeña que también puedes guardar cosas. Esta lo que me gustó, no me gustó el color. Lo que me gustó fueron las patitas que traen. Estas patitas se están usando muchísimo. Vean, y por aquí se alcanza a ver el precio. Cien dólares. No sé si estaba en especial. No me acuerdo qué color era. Creo que era el verde y el amarillo, ¿verdad? No sé. Vean esta cuna. Estas cunas también son súper caras. Y vean, aquí las tienen nuevas. Como se los dije, esta estaba por $2.49. También esta lámpara me llamó la atención. Se ve muy moderna. $99 dólares en color dorado. Y en la parte de abajo creo que traía una base de mármol. Se ve muy bonita. Vean. Algo diferente, ¿no? Está. Este escritorio, como tipo de escritorio, se me hace más como para un cuarto de niñas. Si se fijan, está muy bonito también. Por acá, esta banquita que tienen aquí, la verdad me gustó. Pero yo le dije a mi esposo que si me podía hacer una, me dijo que sí. Ya después vamos a estar haciendo una. Tengo muchísimas, muchísimas cosas en mente, chicas, que vamos a estar haciendo en el canal últimamente. Ya después van a saber. Vamos a hacer más cosas, cosas muy bonitas. Y lo mejor de todo, que vamos a estarlas haciendo nosotros. Vean este espejo. $49.99. Está precioso. En rústico se ve. Vean. El terminado con ese acabado de la madera se ve muy bonito. Esto es para el jardín. Me gusta. Yo quisiera que me vendieran los cojines para mi salita de jardín que hice. Me encanta. Hace algunos años tenían chicas en venta y mi esposo no me dejó que los comprara. Me dijo, ¿para qué los vas a comprar y dónde los vas a poner? Porque todavía no teníamos nada de lo del deck. Y ahora me arrepiento muchísimo porque los estaban dando por $10 dólares cada uno. Se imaginan. Y de muy buena calidad. Vean esta otra mesita. Tiene como arriba, si se fijan, es como un tipo vidrio que la está protegiendo. Se ve muy bonita. Se me hace que se ve súper moderna. Lo que es la madera, la combinación de lo blanco de arriba. Esta se me afigura como que la podrías poner también en como que en los pies de alguna cama. Quedaría súper bien también. No sé, en una entrada o atrás de un sillón también se vería súper padre. Miren esta canastita. Está bien bonita. Me gustó. Ahorita que está de moda todo esto, ¿verdad? ¿A quién no le gusta todo esto? Es como para guardar papeles. Estaba en comprarla porque la verdad yo sí ocupo algo para guardar papeles y esta se me hizo genial, pero no me la traje. Se quedó en la tienda. Y bien práctica. Se cierra y todo bien fácil. Me gustó. La podemos utilizar también para ir de camping o ir a comer a algún lado. Te pones ahí tus chucherías y todo y te ves bien nice, ¿verdad? Miren por acá hay más muebles. Este mueble que les voy a mostrar, este sí fue donado. Esos no son de los otros muebles nuevos. Creo que estaba al 50% de descuento. No salía en 50 dólares si se fijan. Nada más que me percaté al abrirlo que el cajoncito estaba despegado. Nada más es cuestión de pegarlo y ponerle unos clavitos y queda súper bien. Imagínenselo restaurado y lo pintan de color blanco con esas mismas manijas doradas. Se vería muy bonito. Este creo que sí estaba un poquito más caro. No sé por qué lo estaban dando tan caro en realidad. Sí, estaba súper maltratado. Al parecer creo que es de los muebles nuevos que traen. Pero aún así se me hizo muy exagerado el precio para lo maltratado que estaba el mueble. Vean todo enfrente estaba raspado. Miren esta mesita café. Yo la tenía hace muchísimos años donde vivía. La tenía en color madera claro. Me duró creo que ocho años y siempre la tenía en mi cocina. Me encantaba. Era bien práctica esa mesita. Bueno, por acá podemos ver que tienen más muebles. Este ahorita, este mueble imagínense también si lo restauran qué bonito quedaría. He visto en Pinterest y en Instagram que los han restaurado y se ven muy muy bonitos. Vean este otro como tipo librero. Es más o menos como lo que mi esposo me hizo hace algunos años. No sé si recuerdan para mis plantas. Siempre he tenido ganas de en realidad uno idéntico a este y aquí estaba. Bueno, ahorita me las traje en esta sección que es donde encontramos todo lo que son como cojines. También tienen muchas cortinas nuevas. Nada más es cuestión de estar revisando porque como les dije de la tienda han estado trayendo muchísimas cosas. Alexa, de hecho, le acabo de comprar hace algunos días una un sobrecama y la verdad me encantó. Es de princesas. Ya después se los voy a estar enseñando. Lo busqué en línea. También estaba súper caro y ahí en la tienda me lo dieron a 14.99 y todavía di un cupón con el 20% de descuento. ¿Se imaginan? Es que hay muchas cosas que tiene uno que ver si te conviene realmente comprarlas. Es lo que yo les digo. No porque también sea de una tienda cara vas a hacerlo comprando. Hay que fijarnos bien, como les mencioné hace ratito, en la calidad. Si te conviene comprarlo. Ya es dependiendo de cada quien y obviamente de sus gustos. Bueno, vamos a seguir con el recorrido aquí en la tienda. Miren, también hay muchos pasillos donde pueden encontrar libros. Ya se en todas las tiendas lo encuentras, al menos aquí donde yo vivo. Este pasillo lo dejaron especialmente para todas las cosas nuevas que les traen de las tiendas que les he hablado. Así es que por aquí nos ponen todo. A mí es donde me encanta venir a recorrer. Miren este pequeño trineo. Estaría genial como para navidad ponerlo de centro de mesa con algunas velas, ¿verdad? Se ve muy bonito la madera y el metal. Estaba creo que en 30 dólares. Sí, 29.99 si mal no estoy. Aquí encuentran un poquito de todo. Miren, hasta para vestirlo de la cuna. Lámparas, encuentras platos. Estos platos me gustaron. Vean, están bien bonitos. 2.99. Y no me la van a creer, pero cuando veo el video a veces digo, bueno, ¿por qué no lo compré? No los compré, chicas. Vean ese que estaba también en color plateado que servía como el, son lo que ahorita se está utilizando mucho también, pero creo que ese sí estaba demasiado grande como para un frutero hubiera quedado bien. Miren, por aquí van a ver. Estas cosas sí ya son usadas. Todo este, este pasillo donde les estoy mostrando. Tienen muchísimas cosas de la cocina. Lo que me gusta que tienen todo separado, si se fijan. Encuentras muchas cosas, desde frascos para poner, para poder ordenar el refrigerador también. Estaba viendo unos platos que ahorita se los voy a enseñar. Yo los compré esos platitos en la tienda de Costco y me hace falta uno porque se quebró. Miren esto, como para ponerlo en el área del café estaría súper bien. Pintarlo de negro, si se fijan. Ahorita les voy a enseñar los platos. Creo que por aquí estaban. Nada más que la verdad se me hicieron bien caros. O sea, lo estaban dando creo que a tres o cuatro dólares, lo cual en Costco yo pagué diez dólares por el paquete. Creo que son de seis. No, era de seis o de ocho más bien. No pagué ni quince dólares. Y aquí creo que están dando cada plato. Sí, cuatro dólares. Ahí está el precio. Miren. Dije, si estaba como a un dólar, me lo iba a llevar porque si me hace falta uno para obviamente seguir con el juego que tengo. Porque mi hijo, Alexa, no sé quién de los dos me rompió uno. Vean, aquí está otro. Pero imagínense, con esos dos pagamos todo el juego que compramos en Costco. Bueno, al menos yo que lo compré. También encuentras platos, de todo un poco. Miren. Y lo que me gusta que en las tiendas ya tratan de decorar un poquito para que se vean mucho mejor las cosas. Siempre que entras ya a la tienda, ya tienen así como que el área, alguna área decorada. Vean como aquí, si se fijan. Todo lo que pusieron. Y se ve bonito. En realidad nos dan también ideas, si se fijan. Este silloncito me gustó desde la primera vez que vine y lo vi en la tienda. Hace como tres semanas creo todavía está y no lo han bajado. Estas repisas también están bonitas, pero vean, 224 dólares. Se ven bonitas, ¿verdad? Esa sillita que tienen por ahí. Miren, esta ya es otra tienda. En esta tienda es una de mis preferidas. También es la misma. Vean de lo que les hablo. Cómo acomodan todo para que se vea mucho mejor. Así ya ves tú un juego de una recámara completo. Si se fijan, los dos buros. La silla. Miren, le incluyeron hasta una mesita cafetera con el sillón. Este lo estaban dando la pura cama, creo que en 600 dólares. Pero creo que incluye el colchón. También los colchones son nuevos. Hay nuevos y hay usados también. Esta silla, chicas, tengo que decirles que estas sillas me encantaron. De hecho, le estaba diciendo a mi esposo que sí las quería comprar para mi comedor, pero me dijo no estar loquita. Las otras sillas que tú tienes están muy bonitas, pero a mí me encantan estas. Me encantaron, me encantaron, me encantaron. De verdad que si alguien vive aquí y le gustan, vayan y cómprenlas. Están bien bonitas. Y el precio está súper bien. 149 y en línea te anda saliendo cada silla como en 300 dólares. La verdad a mí me gustaron muchísimo. Esta sí es algo de lo que me quedé con muchísimas ganas de comprarlas. Yo creo que si no tuviera mis sillas de mi comedor, hubiera tenido otras más sencillas si las hubiera comprado y las hubiera cambiado porque la verdad me encantaron. Ustedes saben que yo amo el negro. O sea, y esto que se está usando ahorita está genial. Esta consola también está muy bonita. Si se fijan, hace juego con la primera mesa de centro que vimos en la otra tienda. De hecho, es el mismo juego, el mismo diseño. Bueno, chicas y chicos, los voy a dejar. Espero que les guste este video y sobre todo puedan regalarme un manita arriba. Nos vemos en el próximo video con más ideas para tu hogar. Bye!